Evantours 2012 Ven, te invitamos a participar del Evantours 2012 Fecha del 3 al 4 de agosto Lugar Trinidad Participa distribuyendo el libro La Gran Esperanza Evangelizando y conociendo Trinidad La linda, la capital del calor veniano Ven y se parte del Gran Impacto Esperanza Evantours 2012 Del 3 al 4 de agosto No faltes ¡Aleluya! ¡El Ciervo viene en Él! ¡El Ciervo viene en Él! ¡El Ciervo viene en Él! ¡Aleluya! ¡El Ciervo viene en Él! ¡El Ciervo viene en Él! ¡Er подdsнete!